Yo no atraco, yo no robo, no soy malo y sobre todo yo no soy el delincuente que te cuentan que no soy tan educado pa'l cateto y pa'l cuadrado pero aún así te traigo esta propuesta no te lleves un diabladero la verdad que con el corazón te quiero sin dialectos de finura aunque me guste el tempo tú eres mi cura, mi locura a veces hay que hacer una excepción yo soy el que te gusta y tú sabes si no me crees pregúntale a tu corazón me quieres aunque no tenga modales a veces hay que dejarse llevar de lo que el corazón te va diciendo asoma tu carita al ventanal no sigas evitando lo perfecto ¡Qué bonita! A pesar de que soy pobre, tengo un corazón muy noble Soy sencillo y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante, nuestro amor será gigante Yo te invito aunque tú pagues la cuenta Mi perfume no es del caro La verdad que es de los falsificados Yo no sirvo, pago aero Para expresarte lo que siento voy primero Yo te quiero A veces hay que ser una excepción Yo soy el que te gusta y tú lo sabes Si no me crees, pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Eso me toca y tal vez no lo sigues evitando perfecto Como me encanta esa vaina A veces hay que ser una excepción Yo soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees, pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Asome tu carita y tal vez no no sigas Evitándolo con efecto Señores Quítese del medio A veces no me crees, pregúntale a tu corazón Gracias.